Banana Banana, también denominada plátano Fruto del banano, de origen tropical, rica en potasio Tena, que rica la banana Comérsela en la cama, temprano a la mañana Nena, que rica la banana Comérsela en la cama, temprano a la mañana Me como la banana, porque me da la gana Si pelas la banana, eso me hará desear Mordiendo la banana, despacio y saboreando Así voy disfrutando, banana pa' gozar Se come la banana, porque le da la gana Si pelas la banana, eso la hará desear Mordiendo la banana, despacio y saboreando Así va disfrutando, banana pa' gozar Dame la banana, rica la banana Dámela en la cama, negrito mío La quiero así Dame la banana, rica la banana Dámela en la cama, negrito mío Háceme feliz Banana Que rica la banana, temprano en la mañana Comérmela en la cama, porque me gusta así A todos recomiendo comerse la banana La fruta deliciosa, que te va a hacer feliz Que rica la banana, temprano a la mañana Se la come en la cama, porque le gusta así A todos recomiendo comerse la banana La fruta deliciosa, que rica va a hacer feliz Dame la banana, rica la banana Dámela en la cama, negrito mío La quiero así Dame la banana, rica la banana Dámela en la cama, negrito mío Háceme feliz Banana Ay, negrito Banana Qué banana Nena, qué rica la banana Comérsela en la cama, temprano a la mañana Nena, qué rica la banana Comérsela en la cama, temprano a la mañana Nena, qué rica la banana Comérsela en la cama, temprano a la mañana Nena, qué rica la banana Comérsela en la cama